Y a los cuerpos que amé que me devuelvan algo de lo que yo me deje quitar Como ponerme frío y saber de verdad que los sueños son sueños y lo nuestro es real Compartir el momento y hacerlo eternidad Y planear el momento como un loco viajar en segundos minutos y horas de amar Y jugando a perderte y no dejarte más Gran amor, tu y yo mujer, hechizo de luna recorriéndome Has cambiado mi vida por completo Bueno amigos, muy buenos días, buenos días para todos Aquí les vengo a presentar este plato típico de mi país Que se llama pabellón criollo Aquí tenemos la carne mechada La caraotas negra El aguacate Las tajadas fritas Y su respectivo arroz Aquí como estáis viendo el plato Bien bonito, decorado Espero que les guste Dios les bendiga Y síguenos para más recetas Buenas forzas Gracias Bueno Síguenos para más eliminarlas Y síguenos para más Y también